¿Cómo te sientes al tener ese reconocimiento de una trayectoria tan importante? Pues bien, agradecida. Hay que agradecer que te premien. Podría haber sido otra persona, otra mujer, otro hombre. Bueno, pues tengo ese sentimiento de agradecimiento. Y bueno, de alguna manera haces como un poco de repaso en este tipo de premios. Y en este caso en particular, pues ha sido la ocasión de darme cuenta las veces que he sido número uno en la cadena, los años que no lo he sido, etc. Y bueno, es una manera interesante. Supongo que cuando me nombre me pondré un poquillo nerviosa, como es habitual, pero bueno, encantada. Sí, sí, muy agradecida. Y en marzo publicabas tu nuevo disco, que corre al aire. Estuviste en los primeros puestos de ventas. Pero ¿cómo te estás sintiendo con esa tan buena acogida que está teniendo? Pues siempre esperas, ¿no? Cuando haces un trabajo que además te ha llevado tiempo, esfuerzo, concentración, dudas, es una serie de sub y bajas constantes, que la gente lo aprecie. Pero no ya que lo aprecie, sino que disfrute de esas canciones, que se sientan próximos, o que se sientan bien escuchándolo, lo que sea. Y verdaderamente estoy satisfecha. En mi caso, me cuesta trabajo usar palabras como esta de satisfacción, porque casi nunca estoy satisfecha. Pero bueno, tienes la evidencia, la constancia de la gente cuando haces los conciertos. Y en ese sentido, pues sí, sí lo estoy. Y el 16 de diciembre llegas aquí otra vez, al Wism Center. ¿Qué le espera al público en ese concierto? Pues supongo que todo lo que hemos ido acumulando y aprendiendo a través de todos los conciertos que hemos hecho. Supongo que llegaremos con las lecciones muy bien aprendidas. Y con la misma ilusión que hacemos cada concierto, sea donde sea. Quizás tiene un plus, que es que cerramos el año aquí. Bueno, y unas fechas así señaladas antes de la Navidad y tal. Pero desde luego, para nosotros, la ciudad de Madrid es tan importante como cualquier otra ciudad de las que hemos hecho, las que todavía nos faltan por hacer. Enhorabuena por ese premio y muchas más gracias. Gracias.